Buen Retiro tendrá un moderno y completo módulo educativo Juan Lorenzo Campero A, con una inversión que supera los 7 millones de bolivianos, financiado por la Unidad de Proyectos Especiales del Gobierno Nacional, UPRE. Tiene una gran futura visión de un proyecto maravilloso. Este día es histórico para Buen Retiro. Porque vamos a presenciar el inicio de la construcción del módulo educativo que por muchos años hemos esperado. Un módulo educativo que va a ser uno de los mejores de toda la provincia. Gracias a la gestión de nuestro alcalde, Marcos Añe, es lo que vemos esta realidad. Muchas gracias a don Marcos Añe y al presidente Evo Morales. Con este gran sueño que nos ha dado a todos estos estudiantes. Nuestro alcalde, Marcos Añe, hizo lo posible de poder gestionar con todo el consejo en pleno, con la colaboración y apoyo de toda la comunidad. Felicidades, jóvenes, que Dios los bendiga y voy a volver a entrar al colegio de nuevo para estrenar nuestro colegio. Muchísimas gracias, muchas bendiciones a todos. Y a las tres. Seguiremos trabajando por todos ustedes con la sensibilidad y humildad que nos caracteriza para seguir avanzando. Porque la educación es la mejor arma que puedes usar para cambiar el mundo. Gestión del alcalde, Marcos Añe, juntos estamos avanzando.